hola bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez traigo un contenido diferente bien como sabéis la producción de los vídeos no son directos la mayoría de los casos tampoco son de toma continua pasan un poquito por postproducción esa postproducción la realizó con caden live bueno qué es lo que quería mostraros bueno pues simplemente es porque no recuerdo quién hace un par de meses me preguntó que cómo se hacía lo de que la foto de los monos fuera desde el fondo creciendo hacia los bordes para la intro de los vídeos bueno pues se los lo voy a enseñar esto es caden live bien los canones mandan que esto se haga a través del plugin de pan on scan voy a cargar la carátula 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 bien ahí la tenemos no no redimensionar quiero 1080 25 frames bien pues ya la tenemos que es lo que voy a hacer pues arrastrarla aquí a vídeo 1 y me va a durar no esto es el fai perdón me va a durar eso qué es lo que vamos a hacer pues vamos a meter un parámetro perdón un efecto el efecto es el de posición ansum bien simplemente lo agrego aquí y aquí en este panel de la derecha un momentito veis vamos a ampliarlo veis los mandos bueno como sería pues yo mando el tamaño al 1 por ciento y me lo centra ahí está al 1% smooth hasta ahí bien ahora lo siguiente que hay que hacer es crear un nuevo punto en este nuevo punto añadimos pero lo quiero del 2% vale y lo quiero centrado y centrado también es smooth quiero un tercer punto pero lo quiero del 3% y lo quiero centrado y centrado habría que repetir esto en 99 veces pero si yo os dijera que esto se puede mejorar mal pues un momentito que estoy buscando bueno vamos a necesitar esto lo que he hecho ha sido guardar grabar el fichero a disco vale lo he grabado en nube y bueno pues vamos a editar con ahí lo tenéis como veis es un xml muy básico vale con toda la configuración del proyecto donde nieza donde inicia donde termina tamaños escalas y donde vamos pues nos vamos a nuestro nuestra línea donde tenemos el efecto en este caso este es la y esta es la línea me voy a quedar solo con los datos voy a llevarme toda la ley que más necesito necesito una hoja de cálculo sin más pues podría ser esta que tenemos aquí pues tenemos pegar solo los valores ahí está bien como veis 950 535 19 10 corresponden a este punto 950 535 19 10 y 931 524 57 32 corresponden a ese punto al 4 que es lo que está pasando que significan cada uno de estos campos este primero es la marca de tiempo concretamente es el frame asociado a el proyecto tenemos este siguiente que es la posición superior izquierda de la imagen dentro del canvas perdón esta es la distancia horizontal esta es la distancia vertical y estos dos el 19 y el 10 son el ancho y el alto con lo cual vamos a generar una secuencia de 100 números vale porque vamos a ir del 1 por ciento al 100 por cien ahí está vamos casi perfecto y lo vamos a hacer cada vamos a hacer la ampliación cada 10 perdón cada dos frames con lo cual empezamos en el 0 seguimos en el 2 seguimos en el 4 bien ahí lo tenéis a 25 frames por segundo esto serán unos 4 segundos y medio bueno que es lo siguiente que tenemos que hacer sabemos que nuestro canvas mide 1920 por 1080 y que la imagen va a crecer hasta un máximo de 1920 por 1080 hasta ahí bien qué es lo que vamos a hacer pues igual que aquí vale como veis voy a ir generando por cada tamaño voy a ir generando los valores de x y ancho y alto cómo los voy a generar pues muy sencillo lo primero es la dimensión sabemos que tenemos que reducir al 1 por ciento la el tamaño como se reduce al 1 por ciento el tamaño de una imagen pues muy sencillo su ancho por cien perdón partido de 100 por el numerito que nos corresponde a la marca la marca de tiempo nos va a dar el valor porcentual con lo cual vamos a ampliar aplicarlo aquí tanto por ciento y frame frame bien con esto queda más claro pues entonces lo único que tenemos que hacer es decirle que esto es igual a redondea vale podemos hacerlo hacia arriba hacia abajo redondea esto pero esto lo quiero fijo siempre entre 100 por la marca de tiempo bien autocompletar si me encantan estas funciones ahí tenemos la secuencia nos ha dado 19 nos ha dado 38 nos ha dado 57 bueno 58 el redondeado es relativo y esto mismo lo vamos a poner aquí porque quiero también los anchos pero no los quiero de e2 los quiero de f2 aquí como no he editado la fórmula pues lo único que tengo que hacer es doble clic como veis 1920 por 1080 es el 100% eso es correcto bien ya tenemos el tamaño de la imagen ahora qué es lo que tenemos que hacer que es lo siguiente que tenemos que hacer pues calcular su posición relativa a la izquierda su posición relativa sería redondeando también pero esta vez quiero que redondea la alza vale que ajuste randa de qué valor pues del valor del canvas también fijado partido de 2 pensar que voy a darle la posición no desde la izquierda vale vamos a generar el valor que sería desde la izquierda pero pensando que lo único que tenemos es el tamaño del centro de la imagen con lo cual lo divido entre 2 ya me da la línea central y voy a dividir el tamaño de la imagen también entre 2 por lo tanto tenemos esto menos el valor de la casilla del ancho e3 partido de 2 con esto consigo que el centro nunca se mueva y así poder ampliar hacia los extremos estirar de las esquinas bien pues ya tenemos 951 más 950 si en vez de poner el ronda pongo rand no tiene no tiene variación vale es su opinión contra la del programa no nos afecta lo mismo en este lado pero en vez de de c2 vale lo quiero de dedos autocompletar si 535 529 524 bueno pues ya tenemos la tabla lista esta es la tabla que nos va a decir que en la posición del 100% la esquina superior izquierda de la imagen está en la 0 0 con 1920 por 1980 por 1080 perdón hasta ahí bien ahora tenemos que volver a poner esto en este formato bueno eso es relativamente fácil no todos sabemos utilizar las funciones de concatenación con lo cual empezamos por esto seguido de el pispajillo el igual perdón la siguiente casilla vemos que hay un espacio b3 tal vale como se concatena bueno pues si esto es igual que en todas las hojas de cálculo el lotus se concatenaba así no perdón el lotus se concatenaba así con el símbolo de ampersand por medio vamos a ver si traga perfecto pues la siguiente es esta esta y esta y como tiene que ir separado por espacios pues necesito meter unos cuantos espacios ahí lo tenemos y tienen que ir separados por punto y coma vale ahí lo tenemos bien perfecto qué es lo que hay que hacer ahora pues hay que ponerlo en horizontal cogemos todo esto le decimos aquí pegar pegado especial pegar con transposición que significa que lo que está en vertical lo lleva a cabida a casilla horizontal ese pegado no lo queremos así con lo cual tendremos que pasar por un paso intermedio cuál es ese paso intermedio este pero ese pegado lo quiero solo de los valores para que pues para que no me arrastre a las fórmulas sólo me arrastre el contenido esta segunda esta segunda columna ya puedo venir aquí pegar con transposición y como veis tengo todos los valores hasta la última casilla 00 1920 1080 pues esto ya lo copiamos y dónde nos lo llevamos pues a al propio que vamos a hacer file new file lo hemos pegado aquí en medio hay tabuladores que en el original no están vale en el original está pegado bien pues tenemos que eliminar esos tabuladores con lo cual mi sugerencia es control c control h me dice que hay 99 reemplazar por ninguno reemplazar todo ya no quedan tabuladores y tenemos este 0 y tenemos el final perfecto esto ya no lo necesitamos para nada perdón esto ya no lo necesitamos para nada pero lo necesitamos poner aquí por lo tanto entre property y property vamos a meter todo lo que hemos copiado y vamos a guardar vale salvar ya está salvado y voy a reabrir el proyecto en new vale no tengo ya nada cargado le voy a decir que abra el proyecto un momentito vale está en virtuales bien nos habrá hecho vaya hombre me quiere dejar con vale me quería dejar un poquito de lado porque no había grabado correctamente pues abrir reciente vk de lea if y ahí tenemos ya los puntos creados fijaros aquí a la derecha vale cuando le de al play perdón aquí como realiza la ampliación lentamente vale se ha llevado casi ocho segundos cuatro segundos es lo que lleva con los con los trans de uno bien vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo a unos puedo hacer un close aquí bueno esto no lo puedo abrir vale me lo ha dejado cerrado vamos a cambiarlo a unos y cómo lo vamos a cambiar a unos pues con lo mismo que antes donde está mi hoja de cálculo aquí en vez de empezar por el cero vale vamos a empezar por el 1 1 2 3 vaya no quiere ir a pues nada arrastrando como en el como en el mamá bien ya nos ha cambiado los valores control c control v pegar sólo valores pegar sólo valores control c control v transponer vale no puedo hacerlo desde aquí editar pegado especial transposición de datos bien perfecto copiar nos vamos al cade nos venimos aquí eliminamos eso y hacemos exactamente lo mismo que antes control h para reemplazar los 99 los 98 huequecillos que hay a cambio de nada los tabuladores fin inicio fin inicio guardamos vale ya está guardado este no lo necesitamos vale ya está guardado no como antes nos volvemos a caden live file open recent caden live bien ahí lo tenemos como veis están muchísimo más juntos que antes y por lo tanto ahora el avance es muchísimo más rápido en cuatro segundos lo ha hecho efectivamente no es más lo ha hecho menos en tres segundos ahí lo tenéis en tres segundos y 24 cuatro segundos efectivamente porque si no a 25 a 25 frames por segundo pues cuatro segundos pues cuatro segundos y con esto pues creo que doy por terminado el el truquillo si descubro más cosas no sé cómo hacer una transición de cortinilla con no sé qué no sé cuántos a sí perdón perdón otro truco bueno eso ya lo dejo para otro vídeo vale es el control de los fade in final fade out y demás historias sin más pues hasta la próxima